Con caídas de más de 50 metros de altura y pasando justo al lado de tiburones, esta vez conoceremos los 5 toboganes más escalofriantes del planeta. El Leap of Faith, o Salto de Fe, está localizado en las Bahamas y es uno de los toboganes más impresionantes del mundo, pero no por su longitud o inclinación, sino porque el tubo del tobogán es traslúcido y te lleva a través de una piscina llena de tiburones. King Cobra Fue inaugurado en julio del 2012 y se encuentra ubicado en el Six Flags de New Jersey. El diseño fue basado en la cobra real, que es considerada como la más venenosa del mundo. Al final, presenta una caída de 25 metros en un ángulo de 50 grados y crea la ilusión de que la serpiente te devorara. ¡Suscríbete al canal! Brain Watch. Este tobogán es único por la experiencia que se puede vivir dentro. No solo te permite viajar a una velocidad considerable, sino además literalmente te lava el cerebro, ya que mientras viajas por el tubo, verás un juego de colores, luces y sonidos que te dejarán alucinar. ¡Suscríbete al canal! El tobogán puede ser usado por tres personas al mismo tiempo con una balsa inflable. Cuenta con una bajada de 50 metros, seguido de otra bajada de 15 metros. Y para finalizar tenemos Insano. Es una caída de más de 40 metros que alcanza velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Fue construido en 1989 en Fortaleza, Brasil. Este tobogán es el más escalofriante de todos debido a que no utilizarás ni una balsa inflable o ningún tipo de protección. Arruxón. Cati. Delojo. Daleja. Alucid. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!